Hola, chodería, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy de nuevo. Después de cambiar todo esto, ya habéis visto la serie de vídeos de mi nuevo setup en los nuevos PCs, etcétera, con otro vídeo Linuxero, al cual sistema, al cual no he abandonado. Ya sabéis que me encanta Linux. Me quedan, por cierto, me quedan que poner los focos anywhere. Estoy un poco oscuro, pero bueno, poco a poco, ¿no? Que hace mucha calidad. Este es un vídeo para contestar una pregunta. Mi último vídeo que voy a dejar, que ahora lo vamos a ver, a contestar la pregunta de un usuario. Y bueno, voy a ver si soy rápido y no me entretengo mucho en tonterías, como siempre. Ya veis que esto es Linux Mint, Linux Mint 20.2, la última. La he instalado mi Slimbook One junto a Fedora, a Fedora con Genome. Y es que antes tenía, ya sabéis, tenía dos torres, más el Limbo One, tres equipos, más el PC, perdón, el portátil Acer Asper, cuatro equipos. Y en cada equipo tenía varias distros. En una torre tenía Linux Mint, en otra torre tenía Fedora. No, perdón. En una torre tenía Fedora, en otra Linux Mint y Windows 10. Y en el portátil tenía Fedora. Y en el Limbo One tenía Fedora. Pero como me he quedado simplemente hablando de PC con el Limbo One, pues lo que he hecho es poner Linux Mint junto a Fedora. Así que bueno, también el Limbo One lo he actualizado a 32 GB de RAM. Y bueno, tenía un módulo de 16 GB cuando yo lo compré. Y le compré en Amazon otro módulo de 16 GB, que ya hice un vídeo de eso. Y actualmente tiene 32 GB de RAM en el Limbo One. Así que la partición de intercambio swap de Fedora la he quitado, la he desactivado desde el ETF setup. Y a Linux me la he instalado sin partición de intercambio swap. Con esta memoria no hace falta, ni con la anterior cantidad de 16 GB tampoco, pero bueno, yo la hacía por costumbre. Bueno, el último vídeo que acabo de subir hace nada, se panase un rato en mi nuevo setup 2021, a partir de agosto 2021. Bueno, más la trama no me cabía. Yo no sé, yo no sé con Z, yo no sé con S hacer miniaturas para YouTube. Simplemente le pongo una la trama encima y ya está. Pues bueno, aquí os enseño mayormente que eso, que me he quedado con el iMac y con el Slimbo One. Como únicos PCs, fuera las dos torres, fuera el portátil, estoy más tranquilo así. Con dos equipos, tres sistemas operativos, Fedora, Linux Mint y MacOS, MacOS Big Sur en este caso con el iMac. Me he quedado en la parte Linux con las dos distros que va muy bien el PyWare, Fedora que ya sabéis que es la que desarrolla PyWare, el server multimedia audio y vídeo PyWare y Linux Mint que va muy bien con el PPA de Debian PyWare. Bueno, aquí un usuario, usuario Calamarines, pues bueno, me hace una pregunta. Aquí está. Bueno, el monitor a la izquierda dice que lo he puesto boca abajo y yo le contesto que no, que estaba al revés. Se refería... A ver si... A ver si... A ver si sale... Aquí está. Está al revés, ¿cierto? El Twitter está boca abajo. Yo cuando ha dicho monitor creía que se refería a la pantalla, monitor, monitor pantalla. Pero si lleva razón, Calamarines, lleva razón. Te lo he dejado en la respuesta, te lo he dejado, ¿no? Es cierto. Al decir monitor creí que te referías a la pantalla y era el monitor de audio. Efectivamente. Claro, monitor. Estamos acostumbrados a monitor, monitor de audio. Normalmente a esto la gente le llama altavoces y no le llama monitor. Pero bueno, ya está solucionado. Gracias, Calamarines. Y ahora vamos con la pregunta por la cual he hecho este vídeo. Aquí está esta. Dice... ¿Podrías... A ver si la sé... Ahí está. ¿Podrías explicar paso a paso cómo has instalado los dos sistemas separativos en el Limbo? Donde me lío es en los group. En los group, ¿no? Aquí pone grúa, supongo que será el corrector. ¿Cómo arrancar un sistema u otro? Bueno. Mi consejo... Mi consejo... Vamos a quitar esta... Ahí está, qué sé yo. Ahí está. Mi consejo, amigo Calamarines, es que si no... Como decimos aquí en mi tierra, si no estás ducho en el tema group, en el tema arranque, no te líes. No pongas dos distros en un solo disco duro. No pongas... Arranque dual. Ni con dos linux, ni con Windows y Mac, o con Windows y Linux, etc. Si no entiendes el tema, no te líes. No te metas. Ese es mi consejo. Porque cualquier... Cualquier error de group es un suplicio. Es un luego... Es una cosa bastante... Digamos... Aunque hoy en día hay gestores de group, como Group Customizer, Group no sé qué... Pero es algo complicado, no luego arreglar... Si se te rompe uno... Uno de los dos arranques. Ahora, si te quieres meter, pues te voy a explicar cómo lo he hecho yo. Es bastante sencillo. Pero vuelvo a repetir. Mi consejo es que... No lo hagas. No lo hagas y no te hace falta. Yo hace años... Que no lo hacía. Porque tenía cinco equipos y una distro por equipo. Entonces no lo hacía. Ahora, al quedarme simplemente... Al quedarme simplemente con el Linux 1 y como quiero hacer vídeos de Linux Mint, pues lo he puesto junto a Fedora. Porque prefiero instalarla de manera nativa a virtualizarla en, por ejemplo, en Genome Cajas, en Genome Boxes. Entonces he vuelto al dual arranque por eso. Pero llevaba muchos años simplemente con una distro por PC. Bueno, ¿cómo lo he hecho yo? Pues realmente es bastante fácil. Yo he instalado Fedora, que es la primera que tenía, que tenía ya hace tiempo de manera normal. Yo no hago Home separada. Yo no guardo nada nunca en Home. Yo me descargo algo. Si me hace falta lo que he descargado para guardarlo, lo guardo en una partición aparte, que suelo montar en media datos, o lo guardo en un pendrive, o lo guardo en un disco duro USB aparte. Pero en Home nunca guardo nada, ni la hago separada por ese motivo. Digamos que para mí Home es algo temporal. Es un directorio que yo me descargo las cosas, guardo mis imágenes, mis fondos, capturas, pero para usar y tirar. Quiere decir que no guardo nada. Entonces, yo nunca hago Home separada. Aquí tengo Geparted abierto. Bueno, este Geparted es el disco, el primero. El Limbo One tiene un SSD M.2 NVM de 250 GB, con el que lo compré, que es este. Tenía Fedora y la otra mitad tenía un espacio para datos, para guardar mis datos, porque no guardo nada en Home, como he explicado. Pero como he puesto Linux Mint, pues borré esa. Borré también tenía aquí la swap. Borré la swap desde un live, desde el live de Linux Mint, borré la swap. Borré el espacio a datos porque lo cambié. Le puse un segundo disco duro, que está en SDA. Ver SDA no es, no tiene la nomenclatura de los SSD M.2 NVM. Y aquí en este segundo disco duro, que admite el Limbo One de 250 GB, es donde guardo todo. Mis fotos, capturas de pantalla, vídeos que voy haciendo aquí con esto. Todo lo que quiera guardar, en vez de usar la Home, uso una partición aparte, que la puedo llamar datos, almacén, cochera, lo que quieras, que monto media datos, o media almacén, o media saco de papa, lo que tú quieras ponerle. Y aquí guardo todo. Entonces yo cuando formateo para cambiar de disco, siempre formateo el disco número uno. Y nunca el disco número dos. Simplemente el disco número dos, el que tengo de datos, lo monto, le asigno punto de montaje durante la instalación. Y nunca lo formateo. Si se tiene solamente un disco duro, también se puede hacer simplemente particionando, como ya tenía antes, particionando el disco duro y guardas unos cuantos, cientos de gigas, según el disco duro, si es grande para esa partición. Esa es mi opción. Ojo, no quiere decir que sea la mejor ni la peor, simplemente que yo lo hago así. Hay quien hace esta, por ejemplo, pongamos esta, la hace como Home separada y cuando formatea, formatea la raíz y nunca la Home. Y cuando vuelve a reinstalar una distro, si lo hace con el mismo usuario, no tiene que volver a configurar sus programas porque todas las configuraciones de sus programas la tienen la Home. Pero como yo soy así de vago, yo nunca guardo configuraciones de nada, nunca guardo marcadores ni hago copias de seguridad. Yo soy así de vago, simplemente lo hago así. No hago Home separada. Pero que no quiere decir que sea esto lo mejor, ni muchísimo menos. Esto es cosa de flojo, de flojos como yo. Bueno, yo partiendo de que yo ya tenía Fedora instalada, que es esta. Aquí está Fedora, como veis aquí. Fedora, tanto Fedora y Linux Mint están instaladas en un sistema Wi-Fi. Es decir, al principio del disco duro, yo tengo una partición de unos 600 megas o 500, aquí pone 512 y he usado 22, de unos 600 megas por ahí, formateada en FAC32, que es donde va el arranque Wi-Fi. Con una partición de 300 megas hay suficiente. Yo la hago de 600 porque, bueno, soy así de cortijero. Esta partición, cuando tú instalas una distribución que permite instalarse en Wi-Fi de manera sencilla, pues la asignas en Fedora, se asigna, perdón, en la partición de arranque Wi-Fi, Bot EFI. Bot EFI. ¿Ok? La BIOS, evidentemente, de la Slimbo One la tengo en sistema WebFit y tengo el Secure Bot desactivado. Entonces, partiendo de la base que yo ya tengo la partición Bot EFI hecha FAC32, instalo Fedora. Desde la propia USB Live, antes de empezar a instalar, hago las particiones. Si no las tengo hechas, hago las particiones. En este caso, el disco dura 250 GB y le he dado la mitad. le he dado la mitad. Contando que aquí ya tenía Fedora, perdón, vamos a ver un poquito de agua porque esto de hablar de Linux te seca la garganta. Contando, contando de que yo ya tenía Fedora, hago la instalación normal y corriente, hija y temerosa de Dios, de Fedora. monto en la instalación, yo antes de nada sí recomiendo cuando vayas a instalar una distro en el Live hacer previamente las particiones si no las tenéis hechas y ya la instalación simplemente es asignar los puntos de montaje. Si simplemente soy de instalar una distro y tenéis el disco duro vacío, simplemente para eso es muy fácil, ¿no? Tú vas a instalar Fedora, Linux, Ming, Ubuntu, Debian, este disco duro total para la distro, lo picáis todo para él y ya está y no hace falta hacerlo en modo avanzado. Si vais a instalar, si tenéis vuestras particiones ya hechas como en mi caso la de datos, si tenéis la home separada y guardada sin formatear y luego queréis asignar otros puntos de montaje porque seáis desarrolladores, etcétera, pues sí, el modo avanzado pero si no el modo simple. Bueno, yo tengo mi Slimo One, mi disco duro 250 GB, formateo la mitad para Fedora, hago una pequeña partición en FAST32 para el arranque UEFI de unos 600 MB, la mitad para Fedora y esto no lo toco. Eso, si la partición esta que luego voy a instalar y no la toco. La puedo si quiero, la puedo si quiero dejar formateada en S4, yo a día de hoy sigo usando X4, XT4, me va muy bien con este sistema de archivos, no uso BTRS, no hago SNOWSHOP ni todas estas cosas. Pues, instalo Fedora con normalidad, la instalación le indico la partición EFI, etcétera, se instala Fedora y ya está. Ahí está la Fedora, la actualizo, la configuro, etcétera. Fedora me instala su group, su gestor de arranque group, ok, normal y corriente, hijo de temeroso de Dios, arranque group en una de esos. Luego, ¿quiero una segunda distro? Vuelvo a repetir, si no te hace falta, no te líes, si no te hace falta, no te líes, porque como se te rompe la arranque group, es un incordio grande, pero gordo. Entonces, si aún, a pesar de mi advertencias y consejos quiere una segunda distro en una segunda distro en el mismo disco duro o en un segundo disco duro que también se puede instalar, pero entonces, al tener varias distros, necesitas que una de las distros sea dueña del group, del gestor de arranque group para iniciar una y otra, ella misma y a la siguiente. Bueno, seguimos, yo ya tengo Fedora, si vas a empezar de cero y quieres dos distros, en contra de lo que te estoy explicando, yo te aconsejo que dejes para la segunda distro la que tenga el mejor group, porque por ejemplo, Manjaro con el group es muy puñetera, Manjaro no le gusta a otras distros en su group, se quiere para ella, tú para mí, tú para mí, tú para mí. Entonces, Fedora y Linux Mint, el grupo de Linux Mint admite más distros, el grupo de Linux Mint, por ejemplo, admite gestionar otras distros, el inicio de otras distros sin problema. No es como el de Manjaro. Y el grupo de Fedora tengo entendido que también. Entonces, yo ya tenía mi Fedora instalada en una partición, la tengo en WeFi con mi partición WeFi al inicio, el arranque era del de Fedora porque está única y exclusivamente Fedora instalada instalada en ese momento. Ahora, instalo una segunda distro, Linux Mint. Muy bien. Meto el pendrive, inicio la live de Linux Mint. Ojo, cuidado. El instalador de Linux Mint es súper sencillo, de los más sencillos y simples que hay. Ojalá no lo cambien nunca. Y como Ubuntu por ejemplo quiere cambiar el suyo por uno no sé qué, a mí el de Ubuntu también me parece súper fácil. Entonces, instalo Linux Mint. Inicio el instalador y le indico en el instalador el punto de montaje root o rot este que sería en mi caso dev p3 aquí lo tienes y en el instalador de el Linux Mint te permite seleccionar partición f y te lo pone escrito seleccionas la p1 la dev p1 como partición de arranque f y luego yo en mi caso para datos selecciono esta partición para datos en vez de mostrarla en home la monto media datos y no marco la opción de formatear no marco la opción de formatear porque aquí tengo mis datos mis vídeos captura de pantalla documentos etcétera de Fedora esta partición en datos media datos es va a ser esta partición de datos va a ser común entre Fedora y Linux Mint las dos van a tener acceso tanto de escritura como de lectura o lectura como escritura y ahí puede guardar en esa partición común puede guardar tantas cosas de Fedora un vídeo una mp3 lo que quiera una foto como desde Linux Mint porque va a ser una partición común a ambas distros ok en ambas distros en ambas instalaciones de Fedora he indicado el punto de montaje media datos y esta partición nunca jamás formatear en la vida aunque instale el Debian siempre pues la monto en media datos aunque instale OpenSUSE aunque instale Manjaro siempre esta partición la voy a tener a salvo e indicar durante la instalación el punto de montaje pero sin marcar la opción de formatear es como si tuvieras una home separada por hacer una equivalencia como si tuvieras una home separada ok ok esta partición de datos por supuesto opcional vuelvo a repetir ni mejor ni mejor opcional hay quien guarda en la nube hay quien guarda en discos duros externos usb hay quien guarda en home separada viene a ser lo mismo pero bueno yo como no guardo configuraciones de programas pues no necesito hacer home aparte y reservarlo en cada nueva instalación muy bien entonces seguimos yo ya tengo mi Fedora mi Fedora instalada con el directorio raíz al no hacer home separada está dentro de la home del directorio raíz la partición para Wi-Fi y la partición de datos instalo Linux Mint como segunda opción le indico la partición raíz no me equivoco y no machaco no sobreescribo la de Fedora hay dos una y dos la de Fedora acaba en P2 y esta acaba en P3 ojo cuidado a la hora de instalar esta le digo en el instalador de Linux Mint que es la partición de raíz le indico a Linux Mint la partición de Wi-Fi muy sencillo pone en el instalador de Linux Mint partición FI de arranque la seleccionas la que acaba en P1 y ya está bueno seleccionas la que acaba en P1 y en el desplegable pone partición FI de arranque o algo similar FI de arranque partición FI de arranque y ya está no tienes que poner bot FI como en Fedora porque ya el Linux Mint sabe que es la bot FI y luego el Linux Mint también selecciono devsda da1 en este caso como partición para guardar mi media datos y desmarco la opción formatear que no la formateo porque ahí tengo mi música mi foto mis cositas y ya simplemente me quedaría instalar el botón instalar Linux Mint pero ojo cuidado al ser la segunda distro que instalo me va a instalar el group hay una opción hay una opción en mi blog esta de instalar Ubuntu derivadas sin Ubuntu creo sin group tú puedes instalar una distribución sin group y luego junto a otra y luego a la otra cuando termine la instalación irte a la otra regenerar el group para que para que para que la otra se dé cuenta de que hay una segunda distro instalada y agregue a su group la segunda distro para iniciarla para que pueda iniciarla en mi caso como prefiero el group de Linux Mint al instalar Linux Mint la instalo con normalidad en el instalador de Linux Mint se va a instalar el group en dev nv pum 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 le digo que sí pero ojo cuidado aquí está lo importante porque Linux Mint va a instalar su group y va a machacar el group de Fedora bueno no lo va a machacar el grupo de Fedora va a estar ahí en esa partición bot EFI pero ya no va a ser el group activo el dominante el que inicie sino que va a ser Linux Mint el group de Linux Mint quien se va a encargar de iniciarse allá misma y de y de como se dice y de iniciar a Fedora tengo una foto lo que pasa es que no la he que la foto no la he no me he acordado de pasarla al PC a ver si la webcam lo detesta a ver si la webcam es que estoy bastante pequeñito en la webcam y no se va a ver pero bueno no me he acordado leña voy a poner el momentito dejadme voy a poner así a ver ahí está un momentito a ver si se viera ahí va la moto para arriba ahí está ahí ves Linux Mint veis arriba Linux Mint con ambos kernel 5 tal y cual tal y cual y abajo Fedora World Station ese es el group que tengo yo ahora mismo el group de Linux Mint que gestiona sus arranques por cada kernel y gestiona a Fedora por cada kernel y esto yo como lo he conseguido porque yo me gusta me gusta configurar el group a mi manera pues simplemente que tengo un manual en mi caso tengo un manual de volver a Linux el bonito group de antaño blanco sobre negro Linux Mint ya ha agregado Fedora a su group y Linux Mint se encarga de iniciarse y de iniciar a Fedora pero con el group normal bonito gráfico que tienen las distros de ahora modernos yo me gusta el más antiguo el que os he enseñado simplemente lo único que hago es editar el group de Linux Mint con estas instrucciones le indico los segundos que quiero que tarde le indico todo lo que explico aquí y luego regenerar el group en este caso sería sudo udate group esto era para Arch y Antargos y Manjaro y Basadas pero bueno y aquí tienes una imagen de más o menos lo que enseñaba antes con el móvil lo que sería mi group el group que te muestre una entrada por cada kernel que tengas esto se hace simplemente con esta opción que indico aquí Disable Submenú que no te indique un submenú sino que te indique todas las entradas de todos los kernels que tengas en mi caso lo hago así pero ya te digo esto se te rompe se te rompe algo y luego vas a llorar por todos los rincones de internet buscando soluciones vuelvo a repetir si no te hace falta calamarines dos distros al mismo tiempo que sea un solo group quien gestione esos distros no lo hagas estate quieto no lo hagas luego aquí también este enlace lo dejaré abajo en la cajita de descripción aquí tengo también por qué hago partición datos es un post ya antiguo partición de datos en media datos para qué es y por qué la hago en linux en mi caso resumiendo rápido que tengo también creo que es un vídeo un vídeo creo que bastante largo en mi caso es simplemente porque no hago home separada porque guardo todo películas vídeos música fotos lo guardo todo en media datos y nunca formateo esa partición puedo cambiar mil veces de distro y siempre indicarle en el punto de montaje esa partición pero sin formatearla es vuelvo a repetir como si tuvieras una home separada a la que nunca a la que nunca formateas pero como yo no guardo configuraciones vuelvo a repetir siento ser tan cansino por eso no no hago la home aparte ok pues aquí están también dejaré este enlace en la cajita de descripción entonces simplemente para ir resumiendo calamarines gracias nuevamente por el monitor de audio calamarines yo instalo linux min perdón yo instalo Fedora de manera normal la partición raíz y la y la partición para wifi en mi caso la tenía instalada si tú quieres pongamos el ejemplo si alguien quiere de tener también Fedora linux min también se puede instalar linux min primero y luego Fedora y que sea Fedora quien se encargue del grupo porque la distro que instales en segundo lugar si no indicas lo contrario en el instalador y si la dejas que se instale su grupo de manera predeterminado la que instales en segundo lugar es la que va a dominar el grupo la que va a imponer su grupo sobre la sobre la otra y si es una distro que tiene un grupo decente va a iniciar sin problemas la otra la segunda distro además de iniciarse a ella misma no sé si me explico yo creo que sí aunque se vea un poco oscuro pero yo creo que sí si me explico en mi caso venía ya de hace meses teniendo Fedora instalada partición raíz partición FAS32 para bot EFI para partición UEFI ya tenía instalada con normalidad simplemente la segunda tener otra partición o en el mismo disco duro o en un segundo disco duro también sirve lo mismo exactamente hacer en este caso la segunda distro es Linux Mint hacer la instalación de Linux Mint de manera normal diciéndole esta es la raíz y esta es la partición UEFI y a la hora de seguir el instalador con normalidad y dejar que instale su grupo cuando te dice el grupo se va a instalar aquí lo dejas no le dices nada en este caso porque el grupo de Linux Mint es bueno gestiona también la de Matiz sin ningún tipo de problema entonces la segunda que se instala Linux Mint en este caso impone su grupo se autoinicia ya misma como es lógico y ve que está Fedora también en cualquier caso que retocamos el grupo como indica en el artículo por cualquier cosa para que vuelva a bichear a Fedora simplemente hay que hacerle un sudo update group ok sudo update group si es Fedora la que impone su grupo no me acuerdo como se regenera el grupo en Fedora pero poniendo en Google regenerando el grupo en Fedora se sale correctamente en nada en unos segundos eso es simplemente así así ahora vuelvo a repetir calamarines lo siento lo siento perdóname si no te hace falta dos distros en un solo equipo no lo hagas porque si te va bien muy contento pero como se te rompa el grupo y no puedes iniciar la segunda o la primera que puede pasar se puede arreglar sí se puede arreglar pero si no entiendes del tema te vas a cabrar mucho te vas a romper mucho la cabeza así que ese es mi una cazurita para la miniatura miniatura escuta la de esta que uso eso es mi consejo calamarines muchas gracias por la pregunta por pasarte por el canal muchas gracias también a la gente que lleva comentando el vídeo de mi nuevo setup como habéis visto es un setup más limpio tengo más espacio en la mesa puedo colocar mi botella de agua aquí la mesa esta aquí puedo estirar las piernas moverme para la izquierda o la derecha tengo mucho sitio no es como antes la mesa antigua aquella de oficina que estaba así con las piernas prácticamente así juntitas porque el hueco que había era mínimo etcétera lo único que me queda es aquella mierda bueno ponerme el gato el croma verde que me compré pero bueno poco a poco era un vídeo rápido no quería tampoco pues nada más chavadría ya veis que que no cambia nada que no cambia nada que a pesar de que tengan nuevo cacharro nuevo iMac me queda que pasar todos los datos que tengo también porque en Macos también hago una partición aparte para datos lo mismo que en Linux y en Windows también hago una partición aparte para datos en Windows tengo C sistema y D por ejemplo datos en sistema nunca guardo nada todo lo guardo en la partición en Macos exactamente igual en Macos lo guardo todo en otra partición que la llamo datos a la cena almacén lo que quieras y ahí lo guardo todo y donde está instalado el sistema partido de Macos nunca guardo nada es temporal a descargas está en la carpeta de descargas si lo quieres usar lo usas cuando te hace falta y si no pues se queda y lo borras y ya está yo en mis tres sistemas apartivos Windows, Macos y Linux siempre hago lo mismo partición aparte para datos la que nunca formateo como habéis visto pues a pesar de de cambiar de equipo cambiar de Macos el 2012 que tengo que cambiar todo aquí al nuevo al nuevo iMac pues sigo usando Linux es decir que es compatible es decir que no quiere decir que porque me haya comprado un nuevo iMac vaya a dejar Linux si me gusta voy a seguir usándolo y porque tenga Linux no quiere decir que no pueda usar otros sistemas operativos lo que nos gusta la tecnología en general pues nos gusta los sistemas operativos en general pues usamos aquello que nos gusta y ya está nada más espero calamarines y demás gente me he extendido muchísimo lo siento mucho lo siento lo siento perdón pero me he extendido mucho así que lo siento pero bueno este vídeo ha durado 6 minutos el del setup el anterior que del unpacking unboxing del iMac duro también otros 6-7 minutos pues tenía que contrarrestarlo con un largo de media hora así que venga muchas gracias por seguir el canal gorra caja rural que sé que a mucha gente que le gusta que si no salgo con la gorra caja rural no ve el vídeo así que venga muchas gracias seguimos dando caña dando guerra aquí en Samore Hockey con Linux por supuesto también haré algún vídeo de MacOS de lo nuevo las aplicaciones que uso en Big Sur en MacOS etcétera etcétera que es un vídeo que no he hecho nunca con el Mac Mini anterior pero en fin iré haciendo también de ambos sistemas cuando coincida no es que haga propósito sino cuando coincida muchas gracias suscríbete si no lo has hecho dale a la campanita para que Google YouTube te avise de los nuevos vídeos y bueno dos distros en un solo PC un solo arranque en este caso el segundo de Linux Mint y nada más no es algo difícil pero vuelvo a repetir y perdonadme que sea atacan si no lo siento si no hace falta imperiosamente no hagas calamarines venga nos vemos chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!